Nos ha complicado un poquito la lluvia, nos ha cambiado un poco el tema del operativo como lo teníamos programado. Pero estamos trabajando a la altura de las circunstancias, digamos, a pesar de la lluvia y el barrio. La novedad es que, y no hay muchos antecedentes de esto, que están en este momento cortados los tramos para el ingreso vehicular de la gente. Sí, está cortado, estamos en espera de la directiva de la superioridad, está reunido, tengo entendido, la superioridad con la gente de la organización. En breve vamos a tener directiva y ya les vamos a poder informar al resto de la gente que tenemos en este momento acá a la espera. El tema es que los vehículos podrían romper aún más los caminos con la lluvia y demás, por eso están frenados. Sí, eso es lo que nos ha explicado gente de la organización, que ya han pasado algunos veedores, ya han pasado para revisar el predio y eso es lo que estamos esperando. La gente puede ingresar de a pie, eso no es inconveniente. Sí, caminando no hay ningún problema, puede ingresar algo. ¿Está ansiosa la gente? Sí, sí, para instalarse ya. Hay gente que ha venido a distintos lugares, les comentan a ustedes. Sí, sí, así es, quería ir buscando un lugar adecuado para disfrutar del evento. ¿Cómo va a ser el operativo mañana? También, bueno, va a ser, va a depender mucho de la lluvia ahora, ya está previsto de una forma, pero por ahí se puede modificar según la inclemencia del tiempo, ¿no? ¿De dónde vinieron? De Rosario. ¿Exclusivamente a ver el rally? Sí, exclusivamente. ¿Primera vez o vienen con frecuencia? Yo la primera vez, él... ¿Tiene experiencia? Sí, hace como 20 años que venimos, todos los años. ¿Vos se encontraron con esto, que no se puede entrar? Es la primera vez que no podemos entrar, sí, la verdad que insólito, pero bueno, a ninguno de los prenses puede entrar, es lo más triste de todo. Así que bueno, nos vamos a tener que ir ahora. Si no hay que entrar caminando. Sí, no queda otra que entrar caminando, la verdad. Sí, sí. ¿Pero en el auto qué se lleva, por ejemplo, para pasar? Sí, ya tenemos todo, tenemos la picadita, el asado, tenemos todo preparado. Bueno, ya estuvimos picando mientras esperamos. ¿Ahora esperar un rato? No, ahí ahora no vamos a ir, tenemos una casa acá cerquita, así que nos iremos hasta las 5 a ver qué pasa, a ver si nos dejan entrar. Y si no, tenemos que venir caminando mañana, ahí va a ser. ¿Habrá que cargar las mochilas? Sí, sí. No queda otra, no queda otra. ¿Ya querían entrar en este momento? Sí, venimos a las 8 de la mañana, ya para entrar directamente. Ya estaba cortado. Ya estaba cortado. A las 8 de la mañana ya estaba cortado. Bueno, ¿qué va a ser? Hay que esperar. ¿Vino a ver el rally? Sí, ya sé, ya todos los años queremos verlo con mi hijo y unos amigos. Y los hemos encontrado con los sorpresos que no podemos entrar por el tema de lluvia, pero me parece que no es correcto porque los caminos son de piedra y arena y me parece que Córdoba siempre hay que dar la nota, ¿viste? Y lamentablemente de esta forma no me gusta. Pero bueno, trataremos de esperar y si abren la ruta entraremos a disfrutar un poco. ¿Y si no entrarán de a pie? No, no, de a pie no entro. No, no, porque tengo que venir mucho, tengo todas mis cosas, dejar el auto acá, inclusive para dejar el auto en una playa está bastante abuso el precio, 500 pesos por auto quieren cobrar, me parece que es una locura. Así que no, si no podemos entrar, los volumen a Córdoba. ¿Qué va así? No queda otra. ¿El forcora empieza el día antes? Por supuesto, es lo mejor, sí, por eso venimos. ¿Y el auto qué tiene? ¿Con qué está cargado? Todo, un gazebo de 3x6, el asador, las mesas, silla y obviamente la bebida. ¿Vinó en Tempra, no? Desde hace 3 horas que te voy a quedar y no pudimos entrar, y bueno, ¿qué va así? En un rato, en algunas horas van a ver novedades. Parece que sí, ojalá, ojalá que se abra, ojalá que se abra para que disfrutemos todo, ¿no? Sería ideal eso.